¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¿Dónde estás? ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te encontraré! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? ¡A ver aquí! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te veo a ti! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¿Dónde estás? ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te encontraré! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? ¡A ver aquí! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te veo a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Pikaboo! 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 ¿Dónde estás? ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te encontraré! ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo a ti! ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo a ti! ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo a ti! ¡Ja, ja, ja! Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Golpeé mi cabeza y tengo un chichón ¡Mami, mami, ¿qué voy a hacer? ¡Me duele mucho! No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Mami, mami, ¿qué voy a hacer? ¡Me duele mucho! No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Golpeé mi tobillo y tengo una herida Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Ay, me duele mucho No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará Bebé, bebé, ayúdame Golpeé mi dedo y tengo una herida ¿Qué voy a hacer? Ay, me duele mucho No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará Aquí está el abecedario en inglés Me gustaría mucho aprenderlo Vamos a dar una vuelta en tren Y en el paseo aprendemos el abecedario en inglés A es para airplane Airplane Avión B es para ball B, 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 ball Pelota C es para cat C, 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 cat Gato B es para dog D, 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 dog Perro Perro E es para egg E, 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 egg Huevo F es para fish F, 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 fish Pez G es para guitar Gu, gu, guitar Guitarra H es para helicopter H, 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 helicópter Helicóptero Y es para ice cream I, I, ice cream Helado J es para jacket J, 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 jacket Campera K es para kite C, 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 kite Cometa L es para leaves Leaves Hojas M es para marshmallows Marshmallows Malvadiscos Malvadiscos M es para nest N, n, nest Nido O es para orange O, o, orange Naranja P es para pizza P, p, pizza 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 T, p, pizza General T, p, pizza C, ganska U es para Umbrella, U, U, Umbrella, para aguas, B es para Violín, V, V, Violín, Violín, W es para Weasel, U, U, Weasel, simbato, X es para Silofón, Z, Z, Silofón, Silofón, Y es para Yo, 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 Z es para Zebra, Z, Z, Zebra, Zebra. Mami, yo también quiero nadar. Ok, vamos a aprender a nadar. Ponte flotadores, 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 flotadores. ¡Aguanta el aire! Mueve tus brazos. Mueve tus piernas. Mueve tus piernas. Mueve tus piernas. Mueve tus piernas. Diviértete, tu 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 tu, diviértete, tu tu tu, diviértete, tu tu, diviértete. ¡Hey, tiburón bebé! ¡Ya puedo nadar! Sé nadar, 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 sé nadar. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi vaca? ¡Perdí a mi vaca! ¡No! El granjero perdió su vaca, el granjero perdió su vaca, la, 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 el granjero perdió su vaca. Miró por aquí, miró por allá, la, 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 el granjero perdió su vaca. El granjero llamó a su mujer, el granjero llamó a su mujer La, 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 el granjero llamó a su mujer Ella miró por aquí, ella miró por allá La, 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 el granjero perdió su vaca La mujer llamó a los niños, la mujer llamó a los niños La, 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 la mujer llamó a los niños Niños, perdimos nuestra vaca, ayúdennos a encontrar a nuestra vaca ¡Vamos! ¡Vamos! Miraron por aquí, miraron por allá La, 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 el granjero perdió su vaca El bebé encontró a la vaca, el bebé encontró a la vaca La, 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 el bebé encontró a la vaca